En Primera Plana, Carlos Herrán. Bienvenidos a En Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en Argentina, con elecciones el próximo 22 de octubre. Nos acompañan para analizarlo. En este estudio tres invitados. Ya les presento, Juan Carluccio, es economista y profesor de la Universidad de Surrey. Bienvenido. Buenos días. Marín de la Moissonier, es compañera de Refi, que fue excorresponsal en Argentina. Bienvenida, Marín. Buenos días. Y Pascal Drou, analista especializado en Latinoamérica. Bienvenido. Muchas gracias. Elecciones en Argentina, hoy nuestro asunto en Primera Plana. El Ultra, Javier Milei, encabeza los sondeos de cara a la primera vuelta de las elecciones en Argentina el próximo 22 de octubre. El oficialista Sergio Massa, candidato de un peronismo desencantado. Y la conservadora Patricia Bullrich intentarán disputarle un eventual balotaje en noviembre. A unos días de la cita con las urnas, el candidato Ultra alienta a la población a dolarizarse. El peronista Massa promete cárcel para especuladores. Y la conservadora Bullrich se presenta como la opción responsable. Y todo en una campaña en llamas, en la que el efecto Milei y sus polémicas ideas populistas han supuesto el elemento condicionante que plantea la gran pregunta. ¿Están los argentinos tan cansados del status quo que están dispuestos a elegir alguien que trae disrupción a cualquier costo? Ahora vamos a analizarlo. Antes veamos qué dice la prensa. Diario La Nación. En plena corrida cambiaria, Milei aconsejó no renovar los plazos fijos en pesos. Declaraciones que han supuesto críticas por fomentar salidas de depósitos. El día habla de un segundo debate televisivo entre candidatos, más picante, con cruces duros, pero casi sin propuestas. El Norte dice en este artículo que el voto de las mujeres podría decidir si Milei gana o no en primera vuelta. Bueno, empecemos precisamente por esa posibilidad, que Milei incluso gane en primera vuelta. No sé hasta qué punto esto es real. La mayoría de sondeos, Juan, sitúan al ultra en cabeza, pero con un balotaje probable en una segunda plaza disputada. No sé si esta es la fotografía demoscópica, podría coincidir con la realidad. Eso es lo que la mayoría de la gente piensa. Los sondeos también van en sentido. Si bien aprendimos con el resultado de las PASO que los sondeos son muy poco confiables, esto fue un efecto de sorpresa que sorprendió a Milei mismo, a la clase política dominante, a los analistas y demás. Y mostró de alguna manera, yo creo que la crisis llegó en el sentido que las PASO mostraron el nivel de fractura y de desencanto que tienen los argentinos con el Estado, que sienten que desde la vuelta de la democracia, si bien hubo ciertos momentos de bonanza, en general, ha habido tantos vaivenes económicos y hay una fractura social muy grande y una gran crisis de representación, donde la gente piensa que la política tradicional, que es el kirchnerismo más la coalición de centro-derecha, junto por el cambio, no le da las soluciones. Entonces hay un sentido de gran desesperación que aparece este personaje, un poco realmente salido de los medios, con una personalidad que atrae mucho a la gente, con una personalidad muy fuerte, con un doble... Creo que hay un tema interesante en la personalidad de Milei, que hay como dos Milei, por lo menos así lo veo yo. Está el Milei que escuchamos que la casta tiene miedo. Él dice, mira, los políticos te robaron, mira cómo se ríen de vos, vos vivís mal, tenés hambre, te dan un poco de asistencia, pero vos estás ahí como un cliente y no como un ciudadano. Y tiene ese mensaje que habla también como una persona de clase media, clase media baja en Argentina. Entonces la gente se puede realmente representar. Los candidatos más de derecha tradicional como Macri vienen de una burguesía. Es otro tipo de persona que es mucho más difícil de conectar. Él conecta más. Él conecta porque él está muy enojado con el país. Y mucha gente está muy enojada. O al menos en una pose de estar enojado. Está enojado de verdad, eso se ve, es sincero. Creo que eso sí es el candidato más auténtico de los tres, porque dice cosas que son verdad también. Que el país está en decadencia, que los políticos te roban, que no te representan. Eso es muy difícil de contrarrestar. Entonces, sí. Sí, el efecto Milley es sin duda lo que condiciona estas elecciones. Digamos que si estuviéramos ante un peronismo frente a la candidata conservadora, estaríamos ante un esquema normal. Pero este efecto Milley lo condiciona todo. Una ruptura con el status quo a cualquier precio es el factor primordial que explica el auge de Milley, Marín. Sí, sí, me parece. Los argentinos están hartos, hartos. O sea, para mí es un voto de enojo y de desesperación. Esas son las palabras que siempre salen. Hartos, enojo, desesperación. Es lo que acompaña al nombre de Milley, ¿no? Sí, eso, el enojo tan fuerte, como bien lo dijo Juan, y la desesperación. Porque hace 20 años que, bueno, votaron a los Kirchner, después a Macri. O sea, que cada uno tuvo su posibilidad, su oportunidad de cambiar las cosas. Y nadie hizo nada. O hicieron cosas, pero al final la situación del país es catastrófica. Es un desastre hoy Argentina. Así que, bueno, los argentinos dicen, bueno, probamos a estos, probamos a los otros. Ahora, ¿qué nos queda? El nuevito, el que nunca trato. O sea, que Milley sería un poco el exponente de esa idea de que, como todo está tan mal, hay que desmontarlo todo para volver a empezar, Pascal. Sí, hay de esto. Ahora, Milley definitivamente lo ha hecho también en un marco de marketing. Logró poner en el centro temas, la dolarización, que es un tema que quizás podría ser una solución. Pero con una forma disruptiva, para decirlo así, una forma, obviamente, que impactó, pudo chocar, pero, como dijiste muy bien, puso en llama el debate público. Y ahí ganó, haciéndolo así. Porque se posicionó en el centro, teniendo ningún diputado, no teniendo senadores, no tiene ningún gobernador. Y nadie pregunta cómo gobernaría si pasa a ganar las elecciones. Porque hoy en día nos enfocamos sobre ese personaje y la simbólica del personaje. La simbólica es justamente la cólera. Porque según él y sus soportes, la cólera es el nuevo símbolo de la justicia social. Y ahí está realmente poniendo una trampa política fuerte. Antes de pasar a analizar los votantes de Millet y también los perfiles de los otros candidatos, antes de pasar a analizar el peronismo fracturado y también la candidata conservadora Bullrich, vamos a hablar de la actualidad porque pasa, sin duda, por esa grave situación en Oriente Medio, la barbarie del ataque de Hamas y la respuesta de Israel. Y por los vínculos, sin duda, que tiene Argentina con Israel, no puedo evitar plantearles la cuestión. Este asunto, ¿hasta qué punto está marcando lo que estamos viendo en Oriente Medio, estos compases finales de la campaña electoral? Juan, ¿tiene algún impacto? ¿Va a tener algún impacto en las urnas? Puede llegar a tener algún impacto que sea marginal, porque las preocupaciones de los argentinos hoy en día son mucho más inmediatas, que son la situación económica, la enorme incertidumbre que hay, que no se sabe qué país vamos a tener y si vamos a tener, si el país no se va a perder fuego antes. Obviamente, el tema del conflicto de Israel-Palestina es un tema que divide a la sociedad, en general los partidos más de derecha se exprimen por Israel, y de hecho en el debate presidencial hubo un solo candidato que no presentó la misma visión, que fue el candidato de la izquierda más tradicional. Hay como toques un poco de color, porque Milley se ha declarado un ferviente admirador de Israel, y de hecho su sueño era ser el primer presidente argentino judío. Pero a la vez uno de esos ministros, para ejemplificar la ineficacia del Estado argentino, dijo que si la Gestapo hubiera sido argentina hubieran muerto menos judíos. Entonces es una cosa muy extraña el lugar de los judíos en esta campaña, sabiendo que Argentina, aparte, es una comunidad judía muy importante, y que hemos tenido también durante los años 90 dos atentados muy fuertes contra centros judíos. Entonces en ese sentido sí puede aplicar, pero de vuelta, y si puedo solo una cosa, en ese sentido que el candidato Massa en el debate declaró que él, si era presidente, iba a declarar a Jamás como grupo terrorista, cosa que no hace nada, para nada, consenso en su partido. En su partido. Y de hecho, las voces dicen que lo dijo sin tener la autorización de otro. Entonces también muestra cómo eso puede fracturar al interior de estas coaliciones. Pues vamos a cerrar el capítulo ahí, pero vamos a seguir por ese camino abierto a través de Massa que hablaba Juan, porque el peronismo llega sin duda muy fracturado, arrastrando la mochila del balance del gobierno. Massa es alguien que puede arreglar esas fracturas, todo dependiendo si conserva el poder, Marín. No sé si tiene el carismo como para ser el nuevo líder del peronismo, no me parece, lo dudo, lo dudo. Y me parece que Cristina Kirchner no está dispuesta a abandonar el poder. Por ahora está con el tema del juicio de su condena, que todavía no está definitiva la condena, pero no la veo salir del escenario político así tan fácilmente. O sea, hace 20 años que con Néstor, su esposo, después ella, ocupan todo el terreno. O sea, el peronismo hoy en día es más que nada el kirchnerismo. Así que... De cara a una segunda vuelta, ¿quién tendría más posibilidades en un choque contra el ultramillet? ¿La conservadora Bullrich o el oficialista Massa, Pascal? Bueno, si vemos, miremos los sondeos, vamos a una segunda vuelta. Sí, vamos a una segunda vuelta entre Milley y Massa. Pero Massa intenta, creo, hoy en día conciliar unos fundamentos justamente del poder, es el ministro de Economía en función, pero a la vez intenta mandar mensajes de pragmatismo y que recuerdan a los años de Carlos Menem. Massa intenta recuperar esa imagen de Menem, esos años pizza y champán, que ya se vuelve una forma de mito. Es decir, conciliando un pragmatismo capitalista, si lo podemos llamar así, y este sabor de justicia social. No olvidemos que imágenes simbólicas fuertísimas existen. ¿Cuántos miles de argentinos hoy en día están a pocos pasos de la Casa Rosada, diariamente, con red solidaria, comiendo, buscando a comer? Es decir, pues que ahí está la contradicción de este país. Tercera economía de América Latina, que se sueña como un país que podría ser importante, que es del G20, por supuesto del G77, y a la vez esas dificultades que son estructurales. Y ahí, por cierto, Massa encarna una forma de continuismo del cual intenta romper, pero obviamente, pues, Milley pone el dedo sobre temáticas que son realmente de actualidad, pero lo pone con una forma que obviamente abre un debate para el porvenir. Juan, ¿quiénes son los votantes de Milley? Los votantes de Milley son bastante transversales. O sea, no es tan claro decir este grupo, ¿no? De hecho, socioeconómicamente, hay gente de todos los niveles. Hay arduos en todo el espectro político. Claro, pero hay un cierto sesgo más hacia los jóvenes. Una gran parte de los votantes de Milley son jóvenes. Muchos son de clases bajas. Hombres. Hombres. Un voto masculinizado, ¿no? Además, con la propuesta que tiene del aborto, claro. Exactamente. Son esos jóvenes y hombres. Pero, en cierta medida, él está proponiendo una disrupción muy importante. Está proponiendo romper todo. Pero yo creo que no estoy de acuerdo con el cualquier costo, porque me parece que para mucha gente, por ahí para nosotros, nos puede parecer algo alocado votar a una persona así. Pero la gente que lo vota es un factor de esperanza muy fuerte, Milley. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa, perdónenme, en este punto. Volvemos enseguida aquí en En Primera Plana. Hasta ahora. Reporteros, el programa de reportajes de France 24. Descubra las historias de la gente con nuestros reporteros por todo el planeta. Nuestros periodistas van donde ocurre la noticia para contársela. Cada semana, Reporteros le trae una historia inédita. No se la pierda. Reporteros, en France 24 y France24.com. En France24.com, siga nuestra transmisión en vivo. Encuentre toda la información que necesita. Noticias en directo las 24 horas del día y en cuatro idiomas. Infórmese sobre los temas que le interesan. Busca la actualidad o la repetición de una emisión. ¡Conéctese! A un clic, la información internacional en directo. Liberté. Egalité. Actualité. Seguimos en Primera Plana, analizando esta semana las elecciones en Argentina del próximo 22 de octubre. Si lo recuerdan, las primarias dibujaron el pasado mes de agosto un escenario de tercios. Una novedad en un país dominado desde hace años por dos grandes coaliciones. Una liderada por el peronismo y la otra por la derecha, representada por el expresidente Mauricio Macri. La irrupción de Milley lo cambió todo en ese escenario a partir de las primarias, Marín. Y sí, porque nadie se esperaba esa victoria en los pasos de Milley. Entonces es como un escenario totalmente nuevo. Nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe cómo va a ser el país si Milley gana. Nadie sabe con quién va a gobernar. Quiénes van a ser sus ministros. O sea, él dijo que de 18 ministerios va a sacar 10, pero se quedan 8. ¿Quién va a ser el ministerio de Economía de Milley, por ejemplo? Y otra pregunta, en el Congreso, ¿con quién va a gobernar? ¿Qué apoyo va a tener? Son todas esas preguntas que por ahora la gente no se hace, porque está todo el mundo enfocado en Milley, en el show Milley, en la motosierra cuando hace sus actos públicos. Él ha hecho guiños al expresidente Macri. Se supone que los compañeros de viaje serían la derecha. ¿Entendemos? Pero es una estrategia. Quiere invadir el espacio. Lo invade el espacio mediático y el espacio político. Y obviamente está intentando involucrar a personajes que han impactado en un momento dado la historia contemporánea de Argentina. Entonces todo eso es una estrategia. Es clásico, yo diría. Es clásico, perdón. Pero lo vimos en Colombia con Rodolfo Hernández, que logró ir hace una vuelta. El rey del TikTok. El outsider. Sí, pero es un movimiento de fondo. Además, Argentina hace poco sale, como todos, de la COVID. Sale de una crisis, lo vemos, de inflación. ¿A cuánto está la inflación hoy? 140% anual. 140% interanual. Tremendo. De evaluación, etc. Todo eso crea una angustia definitivamente permanente. Y para los argentinos, que están finalmente con ese sistema y esa relación gobierno-banco central de reserva, acostumbrado a una forma de dinero mágico. Por supuesto, él, rompiendo los vidrios de la reserva de una forma de credibilidad de gobierno, está captando el interés definitivamente. Ahora, como muy bien dice Marín, no sabemos, y claro, quizás poco importa hoy en día, pero ¿hacia dónde vamos en términos de gobernar? ¿Cómo va a ser sin apoyos en las instituciones? Entonces, ¿eso va a abrir una nueva forma de caudillismo argentino inventado y pasando por encima del todo? Puede ser. Visto desde fuera, Juan, hace como un año y medio empezamos a tener noticias de Javier Milei. Había un poco esa expectativa de que todo se iba a derrumbar, de que iba a ser un fenómeno, digamos, muy temporal. Pero las primarias de este verano nos pusieron en un escenario muy distinto, con posibilidades reales de llegar a la presidencia. No sé si había esa misma percepción en Argentina, de que se iba a derrumbar el efecto Milei mucho antes. Sí, siempre Milei estuvo concebido, digamos, es un candidato que salió de los medios. Él no tiene una estructura política. De hecho, ganó en seis provincias donde nunca puso un pie. Entonces, eso rompió mucho con la concepción que tenemos los argentinos de la política. En Argentina hay una concepción que la política se hace a través de intermediaciones entre el gobierno nacional y los gobiernos locales, lo que se llaman punteros, clientelismo. Milei no tiene nada de eso. Tiene apoyo por ahí mediático. Entonces, eso muestra primero un gran cambio de la sociedad, que es mundial. El poder que tienen los medios para poder influenciar la política. Y las redes sociales. Eso es lo primero. Exactamente. Milei, aparte, estuvo siempre concebido como un factor que venía a molestar a Juntos por el cambio. Y en ese sentido, el peronismo, de alguna manera, también apoyó la subida de Milei con la estrategia de decir, bueno, si sube un candidato de extrema derecha, ¿cómo también puede llegar a la derecha? Le va a perjudicar a la derecha. Claro, pero ha sido en cuenta, y ese apoyo, de hecho hay muchos funcionarios peronistas, digamos, en la Argentina cuando uno, con las elecciones a nivel práctico es importante, como hay siempre miedos de que me van a robar boletas, además, que haya una estructura que cubra eso. Y esa estructura se la dio el peronismo a Milei. En las listas locales de Milei hay muchos peronistas también. Entonces hubo como este acuerdo y parece que los peronistas no lograron entender cuán rota estaba la sociedad. Creo que también debería ser un mea culpa muy importante del kinerismo que está empezando a ser no tan público. Decir, bueno, no vimos el sentido, que al final no conocemos a nuestro objeto político, que son las clases bajas. A ver, Milei sacó, hubo gente que votó para la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más importante donde está la concentración de la pobreza, de la indigencia y de la industria argentina. Mucha gente votó a Kicillof, que es ubiertamente marxista y ministro de Economía de Kirchner, para gobernador y a Milei para presidente. Entonces hay una fractura total y un punto que quería hacer en relación a Macri. El tema de Macri muestra también cuán líquidas son las coaliciones políticas. Junto por el Cambio es una coalición donde está un viejo partido que es el radicalismo, que siempre canalizó el progresismo argentino, digamos, el centro. Mucha de esa gente se había ido con el kirchnerismo y ahora volvió a aliarse más a la derecha. Pero adentro, Junto por el Cambio, había dos facciones. Patricia Urge que se posicionaba más a la derecha y Rodríguez Larreta que decía yo voy a ser el que va a unir a los argentinos. Rodríguez Larreta sacó muy pocos votos y Macri es más cerca en su visión de la versión más extrema. Entonces esta ambigüidad de Macri también muestra que las ofertas electorales son muy endebles en Argentina. Y lo mismo pasa en el peronismo, que es una coalición que no es muy estable tampoco entre masa y el kirchnerismo duro. Quizá mirando a mi ley la izquierda tenga que resolver la pregunta de por qué una persona que se atiende en el servicio público de salud en Argentina votaría a un candidato que propone reducir el estado al mínimo. Es una pregunta que la izquierda se debería plantear, Marín. Sí, seguro. Seguro. Se la están planteando. Centrémonos en la parte del kirchnerismo. Una doble pregunta ligada. ¿Hasta qué punto Masa, si sale vencedor de estas elecciones, va a ser autónomo independiente del kirchnerismo, de la figura de Cristina Fernández de Kirchner? Y en caso contrario, en caso de que pierda, ¿qué pasará con el kirchnerismo? ¿O cómo se va a refundar? ¿O cómo se va a reformular? ¿O qué va a pasar? Por cierto, desde unas semanas, el propio presidente y Cristina desaparecieron totalmente. Y eso es muy importante. Para dejar el espacio justamente a Masa. A Sergio Masa desaparecieron. Entonces, eso es la meta central para Masa. Es decir, garantizar una forma de sí puedo, la apariencia parece muy presidencial, el sí puedo, y a la vez rompiendo, pues, pero va a ser extremadamente difícil, pero rompiendo con esa práctica de gobierno. Es difícil no solamente por la relación humana, pero es por las estructuras de poder en Argentina. Y es por eso que Milley, obviamente, aprovecha de eso, porque él puede decir cualquier cosa. Hoy no está ligado. Y cualquier cosa aparece como no solamente innovador, sino, como decía, simbólico de una nueva justicia social. Él entiende nuestra cólera. Él sabe cómo sufrimos. Él va a poder aportar las soluciones. Y ya, y esa simbólica, hablábamos de la sierra mecánica, pero ya no se necesita discurso. La sierra mecánica es el símbolo. Voy a cortar las cabezas. Voy a romper con ese sistema. Y, obviamente, como estamos en esa era ya de expresión de cólera en las redes, de preocupación, estamos en una América Latina fragmentada, en una América Latina violenta. Vimos lo que pasó hace poco en Ecuador, con preguntas sobre leadership. Lula se posiciona para ser representante del continente en un medio internacional bastante, muy tenso. Muy tenso, tanto sobre, lo hablamos en el ámbito del Medio Oriente que concierne directamente a Argentina. Lo recordaste con una comunidad judía, la primera de América Latina, hablamos de 300.000 a 500.000 personas con un pasado de atentados. Pero también me recuerdo sobre Rusia, lo que había declarado Alberto Fernández, que apareció como algo totalmente lunar. Cuando dos semanas, dos semanas antes del 24 de febrero de 2002, afirma desde Moscú que Argentina tiene que ser, abro las comillas, la puerta de entrada de Rusia en América Latina. Es decir, que todo eso nutre una forma de credibilidad que, obviamente, hoy en día se pone en peligro, pone en peligro, pues, esa credibilidad y gobernabilidad. Bastián nos está poniendo un poco el zoom, ¿no?, sobre estas elecciones. A mí también me gustaría continuar por ese camino que nos abren, porque se cumplen 40 años de democracia en Argentina y la sociedad esta parece más polarizada que nunca. Aunque es una frase que es verdad que siempre repetimos de Argentina. Juan, ¿qué ha mostrado la evolución de estos años hasta llegar a esta campaña? Si pudiéramos hacer un zoom sobre estos 40 años, ¿con qué trazas nos quedaríamos? Voy a empezar con una cosa, que la sociedad argentina estuvo muy polarizada, sobre todo a partir del 2001, en lo que llamamos la grieta. Entonces, realmente las familias, había gente que no se hablaba, consumimos las familias, porque uno es kirchnerista y otro... Yo con Cristina me parece que nació la polarización. Con Néstor Kirchner era como tomar tranquilo, eran tiempos buenos. O sea, que la economía iba bien y todo eso. Hubo diferencias dentro del periodo del kirchnerismo. Fue Cristina con su personalidad. Hubo unos primeros años donde la economía iba muy bien, porque él capitalizó un muy buen contexto internacional y aparte, digamos, la crisis sañó de la economía de alguna manera. Entonces cayó tan bajo que fue muy fácil rebotar muy alto y aparte logró, sobre todo, una estrategia muy clara de conquistar a la clase media, radical, progresista que se fue con él. Y, de hecho, Cristina ganó con 54%, pero bueno, es la mitad, digo, siempre mitad y mitad. Hoy no veo un escenario de polarización. Yo veo algo mucho peor, que es una fractura total. Digamos, Cristina, con cierta malicia o picardía política, dijo, esto es un escenario de tercios. Están diciendo, ustedes no son tan importantes los de Junto por el Cambio. Yo tengo un tercio, ustedes tienen un tercio, y este otro, digamos, tiene un tercio. Entonces llegamos a este hastío total de la clase política que representa y canaliza muy bien mi ley. ¿Por qué? Bueno, si uno mira desde la democracia hasta acá, la economía tuvo muchísimos vaivenes. Pues me quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer poder conversar con ustedes y trazar esta radiografía de Argentina de cara a esas elecciones del 22 de octubre, que les contaremos aquí en RFI y en France 24. Hasta la semana que viene. Gracias. ¡Gracias!